Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañe en este programa del canal del Poder Judicial de la Federación en la serie de charlas que hemos tenido sobre las reformas constitucionales. Y en esta ocasión vamos a hablar de las reformas propuestas sobre los organismos constitucionalmente autónomos. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión a colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Pilar Hernández. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Camilo Saavedra. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Hay que empezar por el principio. Y el principio tiene que ver, creo yo, con las definiciones. Porque hablamos de organismos constitucionalmente autónomos, pero muchas veces perdemos la capacidad de conocer qué es lo que hacen y en ese sentido también la importancia que tienen en nuestro país. ¿Qué son? ¿Qué son, doctora Pilar? Elisa, realmente tendría yo que hacer o dar un paso atrás antes de decir qué son. ¿Por qué surgen? Porque como bien lo dijiste, todo tiene un principio y tiene una causa. Somos seres de causalidades. Consecuentemente, es muy importante porque en nuestro país, poco a poco, la asunción de una doctrina constitucional en donde se pasó de la dogmática a la realidad y a la operatividad, vio por primera vez una serie de instituciones que se estaban generando en Europa y que verdaderamente fortalecían el Estado democrático o el Estado constitucional y democrático de derecho. Tengo que partir desde ese momento porque precisamente en esta dogmática de la trilogía de órganos constitucionales, legislativo, ejecutivo y judicial, había una concentración de las potestades. Más allá de si se trata de un sistema parlamentario o un sistema presidencial, eventualmente la acción de gobierno también trae aparejada esta parte de la centralidad en el ejercicio de la potestad del Estado. Aún en esos equilibrios. Aún en esos equilibrios. No hay hasta ahora una fórmula virtuosa en donde un sistema parlamentario no esté tampoco amenazado por la centralidad en el ejercicio de estas potestades. Y precisamente en razón del desarrollo de los Estados nacionales, de la asunción de nuevas funciones que tenían que realizarse de cara también a un incremento exponencial de la población y bajo la necesidad de gobernabilidad, el Estado, el ISA, tiene dos grandes funciones y que generan la gobernabilidad. Una, la prestación de bienes y servicios y la otra, obviamente, la parte de la seguridad. Esas son las grandes funciones del Estado. Consecuentemente, ante la diversificación de nuevos escenarios, de nuevas necesidades, de nuevas relaciones en la geopolítica, se tuvo la necesidad de poder generar otro tipo de instituciones que coadyuvaran precisamente a un mayor equilibrio y, obviamente, también a detener esta eventual centralidad. Quiero decirte que este diseño constitucional no es de reciente data, no empieza en los noventas como inició en nuestro país con estos órganos constitucionalmente autónomos. Quien diseña por primera vez o realiza un diseño cercano a lo que después podría ser es Hank Elsen en dos obras, la teoría pura del derecho y la garantía jurisdiccional de la Constitución. Y esto es muy importante porque él se dio cuenta que en este ejercicio de tan, tendría yo que decir, tan horizontal de legislativo, ejecutivo y judicial, en la eventualidad ante un conflicto, ante una colusión por el ejercicio de esta potestad estatal, pues obviamente no había un tercius genus, un tercero que pudiese resolver las controversias. Y él piensa en este primer momento, en lo que después vendría a ser el Tribunal Constitucional austríaco, que es el primer órgano del cual él forma parte. Y él diseña un órgano que tenía que estar necesariamente no inserto ni subordinado a los tres órganos tradicionales. Ese es el primer momento. Y en ese sentido también ser vigilantes del actuar de esos poderes. Del actual y del apego al documento básico, la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el siglo XIX, Elisa, y aquí no le doy una lección de constitucional al doctor Camilo Saavedra, el siglo XIX es el siglo de oro de los parlamentos. Por eso siempre hablamos de la legalidad. Pero el siglo XX, Elisa, se rige bajo otros estándares institucionales en donde la aparición de estos nuevos órganos, que no están insertos, ni se subordinan al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial, no es el diseño híbrido que nosotros tenemos, que la Suprema Corte de Justicia conoce de legalidad y de constitucionalidad. Es otro el diseño completamente que le permite en esta autonomía, repito, servir de un órgano ajeno que va a paliar las controversias, pero sobre todo la observancia del documento fundacional, que es la Constitución. ¿En qué momento se plantea este diseño y llegan estos organismos constitucionalmente autónomos a nuestro país? ¿Y cuáles fueron? Perfecto. Yo, bordando lo que dice la doctora Pilar Hernández, diría que la idea de fragmentar el poder en tres tiene que ver con especialización y con evitar el ejercicio del poder arbitrario. Esa es la teoría tradicional. Sin embargo, como lo decía, van surgiendo cosas nuevas en el mundo. Las telecomunicaciones, la necesidad de que vote más gente, grandes sociedades, en fin. Entonces, se van sofisticando las cosas y por eso en México y en otros países se empieza a romper, digamos, esta división tripartita tradicional del poder público. Ahora, ¿qué pasó en México? Que es lo que me preguntas. En México, tradicionalmente hemos tenido, obviamente, este esquema de tres poderes y en el contexto del proceso largo de democratización que caracterizó a México y que es, digamos, singular justamente por su longitud. No es el caso de España, que fue rápido, o de Portugal, sino justamente fue largo, paulatino, etcétera. Se fueron haciendo transformaciones y muchas de esas transformaciones quedaron plasmadas en la Constitución. Y parte de esas transformaciones fue decir, ah, miren, tenemos este modelo de 1, 2, 3, vamos a crear estos órganos constitucionales autónomos para que se encarguen de cuestiones nuevas o de cuestiones que tienen que ser independientes de los tres poderes tradicionales. Como, por ejemplo, lo primero, digamos, tenemos constitucionalidades, digo, perdón, autonomías de larga data, la UNAM, por ejemplo, pero a las que nos estamos refiriendo en esta conversación tiene que ver sobre todo con lo que ocurrió a partir de los 90 en México. Se le dio autonomía constitucional al Banco de México, que existía ya desde 1920. Al entonces Instituto Federal Electoral se creó en 90, recibe autonomía constitucional plena en 96. Luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 92 se crea en 99, recibe la autonomía constitucional. El INEGI se crea en 83, recibe la autonomía constitucional en 2006. La Comisión Federal de Competencia Económica, su primer antecedente es del 93 y recibe autonomía constitucional en el 2003, 2013, perdón, lo mismo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tuvo su antecedente en la Comisión Federal de Competencia. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación tuvo un antecedente en 2002, se le da autonomía constitucional en 2013 y desaparece en 2019 y ahora tenemos una cuestión que se llama la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, que de hecho la iniciativa que estamos discutiendo propone transformarla. Termino. Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene su antecedente en el IFAI, 2002, 2014 recibe autonomía constitucional. El Coneval se crea en 2004 y en 2014 recibe autonomía constitucional, pero esa autonomía iba a ser propiamente aplicarse hasta que se emitiera la ley que regulara el actuar del Coneval, por eso Coneval está en una especie de limbo, déjame decirlo así. Sigue siendo, sigue estando de alguna manera adscrito a la Secretaría hoy de Bienestar, pero la Constitución dice que es una reconstitución autónoma. Y finalmente la Fiscalía General de la República, que también es una decisión de muy larga data, pero que propiamente tiene autonomía constitucional a partir de 2018-19. Entonces tenemos este trayecto que tiene que ver con grandes transformaciones del país. Sí. Y por lo que veo, bueno, por lo que veo y por lo que hemos vivido, estas autonomías tienen que ver con el fortalecimiento democrático para acercar a estos organismos a la ciudadanía y alejarlos del poder como tal. Y me refiero además de un poder en un sistema presidencial con un peso específico, independientemente de los tres poderes, el presidencial acapara y ha acaparado en la naturaleza de nuestra historia. Entonces fue a partir de ese poder presidencial que empiezan a soltar un poquito las riendas con los legisladores, hablábamos del PRI hegemónico, por ejemplo, en aquellos años, y empiezan a soltar un poco primero en el Congreso, a incorporar a partidos de oposición, la llamada Ley López, y nos vamos así atrás, pero que hay actores que siguen hoy en día. Y entonces empieza esta efervescencia y esta demanda social para tener realmente organismos autónomos que no controlen, por ejemplo, las elecciones, en donde pues era el secretario de Gobernación el que tenía ahí los hilos, que dependía del presidente de la República. Entonces la idea era tener democracia. Total. Total. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se quieren desaparecer? Bueno, ya me adelanté ahorita tres pasos, pero... Elisa, ¿por qué quieren desaparecer? Yo creo que es una incomprensión, ¿sabes? Lo que ha estado sucediendo del año pasado a este, con una serie de reformas constitucionales constitucionales, a todo lo que implica el andamiaje institucional del Estado mexicano, adolece de una serie de falta de objetividad en cómo verdaderamente se debe realizar una modificación a un órgano para que sea funcional, como lo dicen las iniciativas, esta de reorganización administrativa y orgánica, para que cumplan con el 134 de la Constitución, que sean eficientes, ¿no? Que sean objetivos, que sean profesionales, que sean... Que cumplan una serie de estándares que verdaderamente satisfagan la gobernabilidad que hace falta en este país. No, yo no conozco un solo documento. Cuando tú haces esta pregunta tan importante, ¿por qué desaparecerlo? ¿Cuáles son los argumentos de peso que a Camilo Saavedra, a otros invitados que has tenido tú, constitucionalistas, juristas en general, que verdaderamente les hagan, de la manera más racional, saber que hay necesidad de una modificación constitucional? ¿Quién es el doctor Carpizo? Y, perdón, que... Y Diego Valarés, que tengo 42 años en la universidad, siempre dicen, Pilar es ruda, pero también es técnica. Y en esto de lo técnico, implica la exigencia, la exigibilidad de elementos de convicción que verdaderamente te lleven a hacer una modificación, una cirugía que puede ser una cirugía menor, estética. Porque además se pone así, los organismos constitucionalmente autónomos, pues, que son muy diferentes entre sí, con funciones totalmente distintas y objetivos muy precisos que no tienen que ver entre ellos, aunque puedan complementarse. Total, porque es parte de la estructura administrativa del Estado. Pero fíjate lo que, cuando Camilo estaba dando la respuesta, estaba, pues, en este ejercicio de divulgación que realizamos contigo, hablaba de estos órganos, los primeros órganos tienen una intención. Uno, el verdaderamente fortalecer a la democracia el Instituto Federal Electoral, al lado de, en los noventas, del Tribunal Federal Electoral, que nace como autónomo, y en 96, el TRIFE. Y una preocupación fundamental, la protección de los derechos de los mexicanos, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esto no... Las instituciones ELISA no surgen como hongos después de la lluvia, nacen porque se han pensado... A ver, fíjate, ahorita que comentas esto, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se han pensado precisamente para proteger y avanzar en todos los derechos, ¿por qué es importante que sea una comisión autónoma, independiente, imparcial, ajena a los deseos del gobierno o el régimen en turno? Porque si no podemos caer en expresiones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora con una persona muy cercana al régimen que concluye, indica la reforma a la Guardia Nacional, no viola los derechos humanos, contrario a lo que dicen todos los demás organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, todo lo que va en contra de los tratados que México ha firmado, de la convencionalidad, de... En fin, y con la mano en la cintura se dice no. Me parece que ahí está la gravedad de lo no autónomo, ¿no? O sea, para ir tocando algunas cosas que nos perjudican en el día a día, ¿no? Yo quisiera un poco, en la línea de lo que decía Pilar y lo que decía esto hace un momento, esto tiene que ver con cómo cambia la sociedad, o sea, no estamos hablando en el vacío que hay cuatro o cinco personas que se les ocurrió, hicieron esto y digo, hay que quitar esto, ¿no? Es decir, el país cambió y hubo exigencias de que se contaran bien los votos y eso se cristalizó con el tiempo en lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, que además nos entrega a todas las personas con cierta edad, etcétera, una credencial y tiene otras funciones, ¿no? O que pedíamos información al gobierno y el gobierno daba la información y en algún momento estos reclamos cristalizaron en un cambio a la Constitución, por decir dos cosas. Entonces, efectivamente, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con cuestiones de especialidad, con que se requieren especialistas en telecomunicaciones, en fiscalización electoral, en política monetaria, etcétera, que lleven este tipo, estas cosas de la economía y que no estén, digamos, sujetos a los vaivenes de la política electoral. Y esto también tiene que ver con derechos, es decir, tienen distintas funciones, no son las mismas y proliferaron en distintas épocas, ¿no? Ahora, ¿qué diría yo de esto? Esto es un... México tiene, digamos, si lo vemos históricamente, México ha sido particularmente proclive a que estos cambios en la sociedad o estas exigencias se acaben reflejando en cambios en la Constitución, ¿no? Entonces tenemos 257 decretos de reforma con el de la semana pasada, si es el de la Guardia Nacional será el 258, según mis cuentas, en fin. Y esto ha hecho que efectivamente tengamos un diseño institucional que es sólido en muchos casos, aunque evidentemente no es perfecto, y que posiblemente lo que necesitemos es revisarlo, desde luego hay que revisarlo, pero para revisarlo necesitamos un hacha, necesitamos un bisturí. Y lo que nos está proponiendo, y ahí quiero entrar ya como al detalle de la propuesta, es un hacha. ¿Por qué digo esto? El presidente de la República el 5 de febrero hizo públicas 20 iniciativas. De esas 20 iniciativas, 18 son de reforma constitucional y 2 de legislación. No podemos entender esta reforma de los gobiernos autónomos como algo en el vacío. Forma parte de un conjunto de reformas que tienen, por un lado, la intención de constitucionar políticas sociales, temas sociales. Tenemos, por ejemplo, la reforma de los pueblos y comunidades indígenas ya fueron mexicanas, que está ya por aprobarse, si no es que ya por publicarse. Y esa pues tiene una, digamos, algunos rasgos que las personas especialistas en esto han dicho que son positivos. Luego hay otras de seguridad, sustancias tóxicas, delitos fiscales, guardia nacionales. Una tercera que tiene que ver con infraestructura y el papel económico del Estado, y luego una que específicamente tiene que ver con separación de poderes y representación. La que estamos discutiendo, que es la reforma de simplificación orgánica, se inscribe precisamente en esto que trastoca la división de poderes, pero tiene que, obviamente, que ver con derechos. Y son, en realidad, dos reformas. Una a nivel constitucional y una a nivel legal. ¿Qué proponen? Lo que proponen es, en primer lugar, digamos, el cambio de denominación del INE con otra iniciativa, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Luego se propone integrar a la Administración Pública Federal, es decir, que dejen de ser autónomos, constituciones autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Mejora Continua a la Educación, que no es constitucionalmente autónomo ya, desde 2019, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tienen cierta autonomía, pero no es una autonomía plena constitucional, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Federal de Educación y Comunicaciones y el CONEVAL, sobre el que ya hablé. Y sin cambio, quedarían el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, que también tienen cierta autonomía o que no es plenamente un órgano constitucional autónomo. Entonces, lo que nos propone, básicamente, es meter parte de esto a la Administración Pública Federal y eso, ¿qué supone? Pues supone quitarles autonomía y hacerlas, digamos, más permeables a esta dinámica política electoral. Déjame, nada más voy a decir esto, pero lo tenemos que leer en conjunto con otra cosa, que tiene que ver con la propuesta legislativa, eso es abajo, digamos. Ahí lo que nos propone es una transformación importante de órganos desconcentrados, descentralizados que ya existen, cambiar de denominación a uno, cambiar de adscripción a otro, cambiar de adscripción y estatus a otro más, o cambio de estatus, etcétera, pasar de institutos a direcciones generales a un conjunto. No los leo porque me llevaría todo el programa leyéndolos, pero entonces lo que nos está proponiendo es una cirugía mayor, una cirugía mayor que tiene, digamos, como efecto la concentración de poder y explícitamente tiene como argumentos la austeridad, no es nuevo, la duplicidad de funciones, el déficit de la digitalidad democrática y el producto de la ideología neoliberal. Si quieres luego me refiero a esto, pero bueno, por eso decimos que estamos haciendo, sacando el hacha y no sacando el bisturí como sería deseable a partir de la evidencia disponible. Y bueno, y son posturas y es un discurso muy impactante porque si uno dice, oye, es que se está duplicando aquí las funciones y nos está costando, entonces vamos a ahorrar, ya no nos va a costar tanto, ya nada más INAI, pues ya no comisionados y comisionadas ciudadanas, véngase para acá y yo les voy a dar la información. Yo gobierno a través de que mi Secretaría de la Función Pública, de quienes, ¿no? Les prometo que sí vamos a ser transparentes, ¿no? Por ejemplo, o les prometo que sí se va a defender, ah no, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se toca, no se toca. Continúa, no se toca, porque ya se tocó, de alguna manera, pero este discurso sí, la gente dirá, pues sí, qué bueno, que ahorremos, que no se dupliquen funciones y además esta de la ideología neoliberal, pues sí suena tremendo, entonces todo esto en conjunto la gente dice magnífico. Magnífico, adelante. Sí. Bueno, o eso nos dice Morena Gobierno, la gran... El discurso, el discurso oficial. Sí. Sí, pero es muy interesante ver en el backstage, ¿no? No siempre quedarse en lo que dice la iniciativa. Cuando se habla de simplificación orgánica, administrativa, es regresar en el más estricto de los sentidos a un tipo de organización administrativa de los ochentas, donde todo estaba centralizado. ¿Por qué? Porque lo que él dice es desaparecemos a estos órganos constitucionalmente autónomos que en razón del altísimo grado de especialidad, que era lo que decía Camilo, la Comisión Reguladora de la Energía, la CRE, la Comisión de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los órganos que son los coordinados regulatorios. Son altamente especializados. Y tú has dicho algo que tiene... que lleva toda la razón. ¿De qué manera tú puedes incidir en estas 3D que nos explicabas of the record, ¿no? De el descrédito dinamitar y desaparecer. Sí. Dinamitar, ¿no? Poniendo, nombrando personas ad hoc. ¿Por qué? Porque el altísimo grado de especialización de estos órganos garantiza también, y por eso se denomina... El control. Bueno, pero... Perdón. No permiten el control porque además son órganos reguladores. Y ¿sabes? Aquí la Corte, tengo que hacer este llamado a la gran labor que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en principio, porque responden a naturalezas distintas, Elisa. Los órganos de los 90 son órganos muy al estilo a la europea, pero los órganos que surgen en los 2000 con Peña Nieto son órganos técnicos especializados en materias que son verdaderamente estratégicas para cada nación. Y el modelo entonces cambia. Y si tú no entiendes que en esta mixtura también tuvimos que ver cómo funcionan los órganos de Estados Unidos de Norteamérica, las agencias, que precisamente pueden decir lo que quieran, están sometidos al Congreso y también el presidente tiene un grado de supervisión. Está muy bien. Pero son órganos que además, si tú no gozas de la comprensión técnica, entonces empiezas a cuestionar cómo se cuestionó a la COFESE, cómo se cuestionó al IFT, cómo se cuestionó a la CRE. ¿Por qué? Incluso con nombre y apellido, ¿no? Contra comisionados, contra... Así es. Porque la Corte hizo una labor impresionante en labrar con filigrana esta defensa desde el golpe de la sentencia de decir, tienen incluso capacidad potestad regulatoria, una potestad que no puede ser controvertida vía una controversia constitucional por parte de la de diputados o la de senadores. Y entonces esto les permitió verdaderamente tomar oxígeno y fortalecerse, entendiendo que los mercados en términos de energía, de energía eléctrica, hoy en día los paneles solares, ELISA, son altamente técnicos. Y entonces si tú no entiendes si la Comisión Federal de Electricidad, porque son un andamiaje que te exige necesariamente el estar en la frontera. Lo mismo hidrocarburos. Consecuentemente es muy importante que quien haya diseñado esta centralidad orgánica que se torna completamente disfuncional, porque si nosotros hacemos cuentas de lo que implica desmantelar estas instituciones, volverlas a escribir a sus respectivos sectores, Secretaría de Energía o Secretaría de Infraestructura y Telecomunicaciones, cada uno de estos sectores cumplen con esta fusión de la administración pública que en forma alguna puede hoy en día con el alto grado de especialización de necesidades globales, geopolíticas, estar como órganos desconcentrados. Hay un tema importantísimo, por supuesto, el impacto que va a tener a nivel nacional para el país, lo que todo ello representa, y también el impacto a nivel internacional, porque estás hablando, Pilar, estamos hablando, Camilo, de organismos que tienen una función en donde la relación con el exterior es vital. Entonces, hemos visto este nerviosismo en relación a algunas de las reformas, y por supuesto la reforma al Poder Judicial Federal fue una de ellas, ¿no? Y entonces que decían, bueno, pero ¿por qué? Y muchas veces el entender todo esto de manera general y global y los impactos que pueda tener nos puede dar una idea también de que esto es una estructura que se ha impulsado nuevamente desde el presidente, ¿no? Desde ahí surgieron estas ideas y estas iniciativas prácticamente que llegaron a las legislaturas que no había podido concretar porque requería mayoría calificada para las reformas constitucionales y que después de la elección lograron, no en el voto por voto, pero sí después ya haciéndose de dos legisladores del PRD, de uno del PAN, Yunes Márquez, ¿no? Y así se hicieron de esa mayoría y lograron entonces plantear todo esto. Vamos a hacer una pausa y al regresar, ya vamos a la mitad, hay tanto que hablar, ¿verdad? Pero platicamos y conversamos un poco más de este tema tan importante, tan vasto y lo que implica el querer desaparecer o transformar o mantener algunas. Hablabas de las fiscalías, ya anunciaron que va a haber una reforma a fiscalías. Eso es dicho. Pero volvemos después de esta pausa y hablamos de ello. Muy bien. Continuamos esta charla sobre organismos constitucionalmente autónomos y la reforma que se ha presentado para eliminarlos, transformarlos, absorberlos, desaparecerlos. Vamos a ver, doctor Camilo, nos comentabas y hacías un recuento de estos organismos que son vastísimos, importantes, con objetivos y fines muy diversos, pero que a la vez se van conectando. Platícanos, ¿cómo viene la iniciativa? ¿Cómo vienen estas propuestas de reformas constitucionales? ¿Hacia dónde se irían estos organismos constitucionalmente autónomos? ¿Quiénes los controlarían? A ver, vamos haciendo un ejercicio ahí. Me voy a referir solamente a la propuesta de simplificación orgánica contenida en la propuesta de reforma constitucional. Voy a dejar de lado todo lo legal que tiene que ver más con los órganos de la administración pública. Oye, y esto de simplificación orgánica es como cuando aquellas campañas de… ¿Se acuerdan que concentraban ahí? Sí, simplificación administrativa. Simplificación administrativa, ¿es un poco esta idea más a lo más? Es un poco el lenguaje. El lenguaje es como, digamos, es un eufemismo de quitarlos, lo diría yo, esa es mi opinión. En lugar de decir, estamos eliminando estos órganos constitucionales o algunos, o transformándolos, absorbiéndolos, etcétera, lo estamos simplificando. Vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Simplificar. Y yo creo que es un eufemismo. A ver. Entonces, decíamos hace rato, el Instituto Nacional Electoral. El INE. El INE. Continúa existiendo, solamente que está vinculada a otra iniciativa, que es, está en veremos, a la iniciativa de reforma electoral. ¿Por qué? Pues porque le pusieron pausa. ¿Y por qué le pusieron pausa? Porque les preocupa mucho, ahora sí, todo lo que ocurrirá con la reforma al Poder Judicial y las elecciones titulares de los órganos judiciales. Claro, porque se supone que, bueno, no se supone, bueno, vamos a ver, hay todo un proceso, procesos jurídicos en curso, pero el INE tendría que organizar esta mega elección de jueces y juezas. Son alrededor de 1.700 juezas, jueces, magistrados, magistradas, y el INE, de hecho, ya emitió la convocatoria. Al INE, que además tiene una muy buena relación con la consejera presidenta, Guadalupe Tadell, y el gobierno de Andrés Manuel, y vamos a ver, imaginamos que también con el próximo gobierno. Ahora tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFES, que sí es propiamente un órgano constitucional autónomo, se integra, de ser órgano constitucional autónomo, a la Administración Pública Federal, en particular a la Secretaría de Economía, ¿no? Directamente dependiente de la presidenta, o sea, bueno, como sea, a través de su secretario de Economía. De Marcelo Ebrard. De Marcelo Ebrard. Que será el titular, aparentemente quedaría ahí. La Comisión Federal de Competencia Económica, que regula, además, todo este tema, para que no exista competencia desleal, monopolios, oligopolios. La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, que es un órgano que antes era considerado meta autónomo, antes de esta sexenia, se va a la Secretaría de Educación Pública, por supuesto. La Comisión Reguladora de Energía se va a la Secretaría de Energía. También dependiente de la propia Secretaría de Energía, que a su vez depende de la presidenta, es decir, es parte del Ejecutivo, Fede. La Comisión Nacional de Hidrocarburos se integra también a la Secretaría de Energía. También se va para el Ejecutivo. Donde hay, digamos, más, con mayor complejidad, es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI. El INAI, que sería la Secretaría de la Función Pública, una parte de sus atribuciones. Que depende de la presidenta, de la presidencia. Exactamente, a la Administración Pública Federal. Otra parte, otras funciones, la asesoría del Instituto Nacional Electoral, o el que eventualmente sea su sucesor, sobre todo en lo relativo con la transparencia de los partidos políticos, como comentamos en su momento. Y también sería otra parte del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje en lo relativo a los sindicatos. Los sindicatos son entes públicos y como tales tienen obligaciones de transparencia. Se distribuiría estas labores del INAI y, bueno, me imagino que los periodistas, si no es un tema laboral, si no es un tema de partidos políticos, si tenemos que hacer una solicitud, sería con la Secretaría de la Función Pública, sería con la Presidencia de la República, a ver si nos quieren dar su propia información, ¿no? Y de una secretaría que además, ¿se acuerdan que ya la iban a desaparecer? Y Peña Nieto la revivió con Virgilio, cuando la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿se acuerdan? Que dijo el maestro, pero ya estaban a punto de transformarla y decía que… Pues sí, hemos visto, digamos, que no ha cambiado el desempeño en ese sexenio de lo que vimos en las sexenios anteriores. Es decir, siguen siendo una, digamos, siguen yendo por personas que no son de los más altos niveles y no tenemos ningún caso emblemático, ejemplar, de alguna persona funcionaria o funcionario, digamos que no sea de alguna jerarquía alta. Ni cegalmente. Y nada, te termino para decir lo siguiente. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que está en este limbo, como decíamos hace un momento, se integra al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y los que quedarían sin cambio, es el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio INEGI, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación. Yo quisiera decir una cosita nada más para terminar. Decíamos hace un momento que nos da tres argumentos, perdón, como soy profesor, traigo mis apuntes. Teníamos como cuatro argumentos, austeridad, duplicidad de funciones, déficit de dignidad democrática y producto de la ideología neoliberal. ¿Se justifica? Yo lo que quisiera es referirme solamente al tema económico. El tema económico, si nosotros leemos el presupuesto de cualquiera de estas instituciones, pues a nosotros que somos asalariados nos va a parecer escandaloso, ¿no? Por ejemplo, en conjunto, los órganos constitucionales autónomos tuvieron este año 71 mil millones de presupuesto. Mucho dinero. Pero si lo ponderamos en función del presupuesto federal, eso equivale solamente a 0.79%. Es decir, 0.79% es lo que nos cuestan los organismos constitucionalmente autónomos. 80 centavos de cada 100 pesos. O sea, este tema de la austeridad o de que nos cuestan mucho o de que nos vamos a ahorrar. Bueno, no cuestan tanto proporcionalmente, eso es lo que yo diría, y hacen funciones muy importantes, pero esto no quiere decir que les entreguemos un cheque en blanco, por supuesto. Claro. Tenemos, desde luego, ejemplos muy deslamentables de mal ejercicio, digamos, de recursos públicos por parte de personas de estos órganos y de otros órganos. Lo que habría que hacer, desde mi punto de vista, sería, insisto, sacar el bisturí e ir corrigiendo estas cosas. Reforzar a los organismos, vigilarlos, quitar lo que no funciona, agregar lo que sí, pero no desaparecerlos. Suena mucho dinero, es mucho dinero, pero no es con lo que vamos a ahorrar los mexicanos muchísimo para poder, digamos, hacer otra transformación más importante. La intención, entonces, o cambio la pregunta, ¿cuál va a ser el impacto de que estos desaparezcan o, utilizando un mejor lenguaje, se absorban, se reascriban a estas secretarías del Ejecutivo Federal o a, en el caso del INE, al INE? Creo que es, es... ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el...? La finalidad formal, él dice, pues, austeridad, él dice, no duplicidad, etc., etc., etc. No, es la iniciativa en sí misma, el cuerpo expresa que hay centralidad y una centralidad contundente. La expresión, incluso en negritas, que viene en la iniciativa, es el titular del Ejecutivo Federal, ¿no?, determinará, escribirá, resolverá, decidirá. Y todos estos verbos que determinan precisamente este ejercicio unipersonal, en un mundo tan complejo, en donde, además, en términos de lo que tan claramente Camilo nos explicaba, sobre todo, yo les comentaba, también fuera de transmisión, que el órgano que sufre un desmembramiento, de verdad, como si fueran las autopartes de un vehículo, es el INE, de manera insospechada. ¿Por qué? Sí, porque la función, como sucedió con el Poder Judicial Federal, como sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue una piedrita en el zapato. Sobre todo en las solicitudes, estas peticiones de transparencia, de acceso a la información para que se transparentara información, no solo en este sexenio, en otros sexenios, y quizá esta incomprensión llevó al malestar. Sobre todo cuando empezó este golpe de, el argumento de reserva de la información por motivos de seguridad nacional. Muy utilizado por las Fuerzas Armadas, que además ahora se vuelven actores muy importantes, no únicamente, y protagónicos. Además, en sus manos, con la seguridad pública, que es una seguridad civil en cualquier lugar del mundo. Pongamos ejemplos muy concretos de qué puede suceder con esta centralidad. ¿Qué significa la centralidad? Yo, por ejemplo, podría comentar que en el tema de la libertad de expresión, derecho a la información, las investigaciones que se realizan, el INAI ha sido clave para lograr tener la información necesaria para hacer las investigaciones de corrupción que se han hecho desde que se empezó a abrir el tema de la información y transparencia, desde Fox, comentábamos en el programa anterior, el Toalla Gate, hasta lo de Peña Nieto, en donde se desataron la Casa Blanca de Peña Nieto, las empresas fantasma de Veracruz con César Duarte, los piratas de Borges, la estafa maestra, la operación Zafiro, en fin, todas estas investigaciones importantísimas que detonaron el hecho de que hay mucha corrupción y necesitamos un cambio. Y creo que fue parte del éxito porque los hizo suyas el presidente López Obrador en campaña. Y ahora, en este gobierno, pues están todos los temas de Segalmex, que por supuesto es de este tamaño en comparación con la estafa maestra. Pero todas estas investigaciones se han realizado gracias al esfuerzo de, gracias al INAI, al esfuerzo de los periodistas, porque los gobiernos se niegan a entregar la información o las secretarías, no es fácil. Y entonces ahí contamos con esas herramientas. ¿Qué sucederá ahora? Pues no nos enteraremos de los casos de corrupción y podrá decir que todo va maravilloso. Por ejemplo. Yo otra cosa. A ver, yo quisiera decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué información tenemos para lo que va a pasar? Una es lo que está en papel, que es sobre lo que estamos discutiendo. Esto se absorbe y con base en la experiencia que tenemos es mayor concentración, mayor, digamos, de atribuciones en la Administración Pública Federal. Pero aunado a ello tenemos evidencia de la conducta de las personas, ¿no? De las personas y de los políticos. Lo que hemos aprendido en este sexenio, pero no solo en el sexenio, sino en los sexenios anteriores, es que los políticos y las políticas en lo general quieren no entregar información pública. Así es. ¿Por qué? Porque quieren ejercer el poder sin controles, etcétera. Y lo que quiero que se lo haga. Pero lo que sabemos en este, o sea, a ver, yo me regreso unos años. ¿Qué pasó en el sexenio del presidente Peña Nieto? En el sexenio del presidente Peña Nieto se hizo un, se firmó el Pacto por México y el marco del Pacto por México se hicieron muchas reformas que fueron en muchos sentidos. Fue, digamos, una revolución incluso a nivel constitucional por la cantidad de reformas, etcétera. Parte de lo que se hizo fue transformar a los órganos de cuestiones autónomos, darles más autonomía a algunos que eran autónomos, etcétera. Pero, digamos, se cambió la baraja de las personas que eran titulares de estos órganos. Entonces, son incómodos por naturaleza estos órganos porque están checando la actuación de algunos de los gobiernos, etcétera. De los sujetos obligados. Exactamente. ¿Qué pasa ahora? Sí, sí. Lo que pasa ahora es que tenemos, digamos, siguen siendo incómodos, pero tenemos un contexto donde hay una coalición en el gobierno que tiene mucho más poder y, por lo tanto, tiene mucha mayor capacidad para hacer lo que quiere en la práctica y el cambio de reglas. La evidencia nos dice, durante este sexenio, digamos, que tampoco le gusta la transparencia al gobierno. Tenemos, digamos, evidencia muy clara de decretos en los que se han dicho de seguridad nacional tales obras. ¿Para qué? Porque en la medida que son de seguridad nacional, dejan de aplicar ciertas normas, aplicar esa transparencia, pero también otras cosas como, digamos, la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, con base en esta evidencia, lo que podemos pensar es que, pues, si nos cambian las reglas y, aparte, sabemos de estas conductas, pues, lo que vamos a esperar muy probablemente es que estas cosas que son tan importantes para todas las personas no se van a cumplir. Es saber. Y todo va relacionado, ¿no? Quiero imaginar, por ejemplo, en el tema de competencia y en el tema de telecomunicaciones, si esto depende del gobierno, pues las propias empresas de telecomunicaciones, entre ellas las de comunicación, de las cuales, en las cuales laboramos los periodistas o la prensa, que trabajamos para la ciudadanía y somos parte de la ciudadanía, no de el poder, pues puede verse dañada esa relación cuando hay mucho dinero o negocios de por medio que puedan concederse a través de lo que diga el secretario de Estado. Total. Cuando tú dices, ¿cuál es el impacto? Bueno, hay, así como los verbos, ¿no? Hay expresiones que son necesarias de decir. Obviamente, pues, impunidad, centralidad, opacidad, discrecionalidad, impunidad. O sea, si nosotros no estamos atentos, cuando Camilo Saavedra decía, se van a la función pública, pero de la función pública también, la iniciativa te habla que la información, sobre todo de este desmembramiento de la transparencia y el acceso a la información pública, de la protección de mis datos personales, esto se va a los órganos de control de las entidades administrativas. Y hay un altísimo grado de discrecionalidad porque quien es el titular de este órgano, más allá que digan que dependen de la función pública, son negociados con las entidades y las dependencias de la Administración Pública Federal. Consecuentemente, queda en un grado de opacidad, como sucedía antes del arribo de órganos como el INAI, del IFAI en su primera versión, y que obviamente derrotan por completo cualquier tipo de derecho y de defensa que tú puedas tener. Y yo decía, Elisa, que esto es verdaderamente un diseño de desmantelamiento muy bien pensado, porque incluso, dos temas, para no monopolizar la palabra y que mi camis se moleste. Una, la cuestión de por qué primero el Poder Judicial Federal, por qué primero la reforma al Poder Judicial Federal. La primera reforma lo dijo, tenemos ya la mayoría calcada, tengo un mes. Es la primera. ¿Por qué? Porque al final del día, este órgano era el llamado a conocer de todo lo que pudiesen implicar violaciones al procedimiento, afectación de derechos. Y si tú tienes desmantelado esto, ¿cómo vas a poder reivindicarlo? ¿Cómo vas a poder estar actuando en el marco de la juridicidad, de la constitucionalidad? Pero además, Elisa, el Poder Judicial Federal tiene juzgados y colegiados que son especializados en materia de competencia económica, de energía y de telecomunicaciones. Hablabas de esta especialidad, de lo importante que es la experiencia, el estudio, la trayectoria. ¿Tú te imaginas un conflicto ya en términos de competencia desleal en materia energética? ¿Quién va a conocer nuestros nuevos, brillantes, lustrosos magistrados que no tienen este grado de especialización para que el Poder Judicial Federal llegara a estos jueces y a estos colegiados en estas tres materias? Es porque se han dado mucho camino. Esa es la primera. La segunda. ¿Qué es lo que va a suceder con todo esto? Cuando, repito, en el ámbito de la... Otra vez, estamos en los ochentas, de verdad. Cuando tú hablabas de la simplificación administrativa, Camilo no había nacido, Camilo no había nacido y entonces no le suena esta expresión de simplificación administrativa que es muy propio de la época de la Madrid y de esta gente, en donde todo era centralidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues estas palabras son claves. Y clave es que se tenga conocimiento y se digan y se hablen estos temas. Y, doctor Camilo, tú decías, pues conociendo a los políticos y además con este andamiaje, pues ya podemos imaginar hacia dónde vamos. Pero además, aunque tuviéramos a los mejores políticos, a los hombres y las mujeres más buenas del mundo y del universo con un entramado como este, con una estructura institucional, un sistema que concentra todo el poder en el Ejecutivo Federal de esa manera, o en un grupo, o en un grupo en donde ya se pierden los límites entre partido y gobierno, entre Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entre organismos autónomos, bueno, ni aunque sea el hombre más bueno y la mujer más buena del universo, ¿no? Qué tentación, digámoslo de esa manera. Me hiciste recordar las primeras clases de por qué me interesaba el derecho, pues porque lo queremos justamente para no depender de la voluntad de las personas en general. Para eso ponemos en blanco y negro estas cosas. Pero, a ver, yo diría simplemente que hacen funciones muy diferentes los órganos constitucionales autónomos y los otros órganos sobre los que hemos conversado. Sí. Ponerlos a todos en una bolsa y decir, son malos, es un error. Hay algunos que son mejores que otros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral no necesita carta de presentación porque todos lo conocemos. La Comisión Regulada de Energía posiblemente sí. Y eso no quiere decir que no tenga que existir o que no pueda ser objeto de reforma. Pero yo creo que lo que llama la atención es que parece que está muy lejos esto para las personas, que nos queda lejos el INAI. Y en realidad no nos queda lejos. Voy a por un ejemplo sobre todo. Si hay algún tema que sea el eje del discurso de la coalición del gobierno es el tema del combate a la pobreza. Y lo que es peculiar es que el órgano que se encarga de medir la pobreza y que está súper acreditado entre nuestra sociedad y entre el propio gobierno, que es el que, para decirlo de alguna manera, le pone estrellita o tache a los políticos en turno, pues lo van a mandar al INEGI. El INEGI es un órgano igualmente profesional. Pero la objeción ahí es que el INEGI sería juez y parte. Produciría los datos y los analizaría. Entonces, bueno, las personas técnicas en ese sentido, que se encargan de la evaluación de la política de desarrollo, dicen, oigan, necesitamos un cierto tipo de autonomía de quienes nos dan los datos. Entonces dices, oye, si tu objetivo es mejorar, digamos, las condiciones económicas, que son lamentables y que deben ser prioridad, por supuesto, de cualquier gobierno, pues entonces tienes que medirlo de la mejor manera para tener la mejor evidencia disponible para mejorar tus políticas públicas o evaluarlas. Y es paradójico que no exista esto. Y perdón, aquí te fijas que estamos diciendo, bueno, lo bueno es lo que no se toca, el INEGI. Lo malo es que el Coneval sí se va para el INEGI y arruina a los dos. O bueno, o no arruina, o podría perjudicar a vos. Es decir, simplemente diciendo una cosa, nadie duda, bueno, por lo menos yo no, y creo que en general nadie dudamos de la legitimidad que tiene la coalición del gobierno. Tiene un apoyo popular muy importante, en fin. Y puede ser que muchas de las personas incluso apoyen esto, etcétera, pero la labor de las personas que nos dedicamos, por fortuna, y por, digamos, es un orgullo analizar estas cosas, pues justamente es exhibir y alertar sobre estas cuestiones. Y yo creo que hay una cuestión adicional que ahí quisiera, digamos, cerrar esta intervención que tiene que ver con la forma en la que se están haciendo las cosas. No solamente es el contenido de lo que se propone y lo que presumiblemente va a ocurrir, sino la forma en la que se está haciendo que es, digamos, no tiene nada que ver con la regeneración de la vida pública que la coalición del gobierno propuso. Esto de que ahora Yunes del voto y lo que ocurrió con la persona de Movimiento Ciudadano que estaba en Campeche, etcétera, bueno, no lo digo yo que no soy militante de Morena, lo dicen, lo escriben militantes de Morena hoy en día en el periódico. Esto no es lo que nos prometieron y pensamos que íbamos a ir hacia una cosa distinta, a hacer política. Esperemos que con un nuevo gobierno tengamos también un nuevo comienzo en las formas y en el fondo y existe este diálogo de aquello que se debe transformar, pero saber qué y cómo. Entonces esperemos por lo pronto que se escuchen las voces de académicos, de la gente de la sociedad civil, de los implicados y que sea un diálogo realmente plural. De eso se trata la democracia, de las mayorías y las minorías. Así es que por lo pronto les agradezco muchísimo esta charla, que nos quedamos con muchas cosas en el Pintero, ojalá se repite y podamos seguir profundizando y dialogando, que creo que eso es lo que nos hace falta. Seguirnos escuchando. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, Elisa, muchas gracias. Lo pasé muy bien. Gracias, doctora. Igualmente, doctor Camilo. Igual yo descubrí que la televisión no solo engorda, como dicen, sino el tiempo pasa al doble de rápido. Muchas gracias. Muy rápido. Muchísimas gracias. Esperemos que lo hayan disfrutado y que nos acompañen en los próximos programas. Hasta entonces. ¡Gracias! Gracias.